¡Suscríbete! 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 Estoy llegando pero ya quiero marcharme Me siento libre solo para hacer el viaje No quiero parar No puedo creer más Porque yo no voy a salir Bien Quiero acompañarme Tanto vueltas y tanto esperen Tanto vueltas y tanto esperen Tanto vueltas y tanto esperen Pararé hasta encontrar un lugar Para no pegar ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Quiero acompañarme Ahora viene la parte colectiva Vamos a colectivizar al público A ver ¿Quién quiere acompañarme? Ahora ¿Quién quiere acompañarme? 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 Escapar de la rutina y al estar ¿Quién quiere acompañarme? Tengo un secreto que te puedo mostrar ¿Quién quiere acompañarme? Así vuelvo a charar, eres y con la fruta ¿Quién quiere acompañarme? 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 Quien quiera acompañarme Quien quiera acompañarme Quien quiera acompañarme Quien quiera acompañarme